Padre de lo clásico, de lo bonito, se llama a tu enamorado, déjale ese plebe Ya llegó tu enamorado, al que nunca corresponde Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas, pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte, ya no tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido, que nací para adorarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Y ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado, anda siempre desvelado, porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro, que te gustan mis canciones Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me está cambiando Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana Ay, 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 ay Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado